Vamos, baila. Hola, soy el pollo. Bailarín. Bailarín. Voy a bailar una canción. Si Aridia canta, yo bailo. La gallina todoleta ha puesto un huevo, ha puesto tres, ha puesto cuatro. ¿Dónde está la gallina? Esta, esta, qué buena cita, que puedes pillarla. Mira. ¡Pum! ¡Muy bien! Gracias, gracias, gracias. Está acabando la pila. ¿Tú dices oh yeah? Oh yeah.